Música Es que todo está caro, broder Subieron el 10% de la renta Los alimentos, mira los precios donde están Y ahora, ¿para cómo? La gasolina, los precios en el cielo Así no hay quien viva, broder No estás haciendo mal, tienes que llamar Univista Insurance ¿Tú sabes para qué? Para que te ahorres Tu seguro de carro, tu seguro de salud Y tu seguro de casa Espérate, espérate, ¿y de cuánto estamos hablando? Hasta un 40% del cuento, broder Ah, no, espérate, termina de llenar aquí Espérate, te vamos a llamar a Univista Univista Insurance, tu mejor opción Univista es, es, la mejor opción Univista Insurance